Hola compas, ¿cómo están? Desde vergonzosos descuidos hasta abandonos en pleno altar, el día de tu matrimonio puede tornarse gris cuando la ceremonia no sale según lo planeado. En este día te traigo bodas que se convirtieron en una pesadilla. Y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Que confíes tu integridad a las habilidades de tu nuevo esposo puede darte una buena lección para el futuro. ¡No! Ya deberías saber que el mar es un amante celosa, así que prestar cuidado por donde caminas. El dicho de siéntanse como en su casa Puede ser desatinado cuando los invitados están con hambre De un festejo entre amigos a una cita con el dentista para el novio Que llegue el brindis en pareja y se convierte en una odisea el cruce de copas Puede opacar esa gran cara de felicidad que llevan los novios ¡Suscríbete! Un poco del tradicional lanzamiento de arroz a los novios está bien Pero esto ya es pasarse ¡Suscríbete! El peor oso de un invitado es llamar la atención sin querer y para mal. Dicen que la lluvia en una boda es buen augurio, pero que la tormenta no permita la ceremonia puede arruinarlo todo. Esas sutiles señales que te dicen, ¿cómo te va a ir de casado? Que tu mágica e irrepetible entrada de novia la arruine tu inoportuna tía. Hay decisiones de último minuto, pero esta es demasiado. Esperar la reunión de todos los invitados, el transcurso de la ceremonia y todo para abandonarte en el altar. Yo voy a repetir, usted acepta la vida como su esposo, promete ser fiel a él en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la realidad hasta que la muerte lo sepa. ¡Gracias por ver el video! Que te agarre el tráfico rumbo a tu boda, y aparte te llueva, es buen augurio. Los novios que encargaron este pastel, pensaron que sería grandioso que un día antes de la ceremonia, el pastelero exhibiera su arte en televisión, y por arriesgarse, se quedaron sin postre. ¡Gracias! Tiene un pequeño desfuezo aquí, y luego las leves vienen. ¡Oh, hay! ¡Oh, hay! ¡Oh, hay! ¡Oh, hay! ¡Oh, hay! ¡Nos vemos si tenemos que ir aquí! ¡Oh, hay! ¡Nos vemos si tenemos que ir aquí! ¡Nos vemos si tenemos que ir aquí! ¡Oh, hay! ¡Oh, hay! ¡Oh, hay! ¡Oh, hay! ¡Oh, hay! ¡Oh, hay! ¡No puedo pasar eso! ¡En televisión de live, chicos! ¡Ahí está! ¡No, pensé que estabas mentirando en el principio! Cuando idealizamos un evento, corremos el riesgo de llegar a desmoronar el sueño con la realidad. Pero, aunque no todo sea perfecto, es más grandioso y divertido lo que no está escrito. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete a este y en mi segundo canal Alex Legacy, donde subo contenido exclusivo. Así que nos vemos ahí. Links en la descripción. Chao. swirl subtle What ya gonna? What ya gonna do? What ya gonna do? What ya gonna do? This is just a long-stop This is just a long-stop Ooh 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 Ooh